Hola gente, hola, aquí regresamos con la camarita, ya estamos un poquito más libres, ¿qué tal? Suscríbete, dale a like, soy la papa guapa, suscríbete, dale a like, deja un comentario y empezamos pez, empezamos Ya, a ver, vamos a empezar, así estamos actualmente hoy, el día de hoy Eh, tengo cositas listas, what the fuck, qué pedazo de la que me acaba de dar Tengo cositas listas, creo que tengo cosas listas, no, no tengo No he jugado en mucho tiempo, bueno, tengo estas cosas para hacer la granja de caña de azúcar Pero vamos primero a conseguir elitras, más elitras dirás, ¿en serio? Sí, pero quiero llevar un shulker, quiero llevar un shulkercito para hacer esta travesía Vamos a llevar más, vamos a conseguir más elitras porque me hace falta, la verdad, me hacen falta muchísimo Quiero perlas de ender también, pero eso puedo conseguir allá, vamos, vamos rápido, vamos rápido Porque quiero hoy hacer esto rapidísimo, mi loco, rapidísimo vamos a hacer el día de hoy esto Así que decirles, gente, que los anteriores videos no tenía cámara porque como les dije estoy en parciales y todo eso Entonces tengo comida, solo tengo esto Hoy es cuando me muero Y entonces vamos a conseguir elitras Y con fe, muchachos Totalmente Es real El Snobir Tiene Más de mil suscriptores Actualmente ahorita Tenemos mil cincuenta y cinco ¿Por qué no le di ese golpe? Lol Entonces, primero que todo, en este video, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, mi gente De verdad, muchísimas gracias por lograr hacer llegar a este servidor en su canal a mil suscriptores De verdad, gracias, dirás Este es el final, Snobir, que llegaste a los mil No, mi pana, es un punto de inicio recién Llegamos a un punto de partida en el que vamos a ir de aquí Pa'lante Solo pa'lante, mi loco Porque por atrás ya dolió bastante No Solo pa'lante, mi loco Así que, mi gente Eso Voy a hacer lo mejor posible Lo mejor que pueda En este canal Para que ustedes lo disfruten Así que muchísimas gracias Y vamos a buscar Lo que es Una estructura Una ciudad Perdida Para Conseguir más delitras Vamos con fe, pues Vamos a conseguir más delitras, mi gente Porque solo tengo estas Entonces Como que no, ¿sabes? Me voy a morir, voy a perder Y necesitamos unas Que nos ha servido tener unas de repuesto Unitas de repuesto, pues Oye, de verdad Me está dando ansiedad No encontrar ninguna, ¿sabes? De verdad Acá Perfecto Aquí ya estuve No Aquí no estuve Así que vamos a entrar Rapidito Tú Muere 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 Gracias Dame esto Gracias ¿Qué hay por aquí? Esto Me voy a hacer remolacha, ¿no? No Tengo demasiados shulkers Así que Creo que no La cabeza del dragón Oye, tengo que recuperar Mi arco Y la cabeza del dragón Si la cojo se cae Uy Creo que no Ojalá Eso La cogí No Cae ahí Perfecto Y vamos a buscar otra Dirás, ¿en serio? Sí Así Rápido Rápido A ver si por aquí en esta islita hay algo Ah, mira, mira, mira Sí hay, sí hay, sí hay Sí hay barco Sí hay barco Vamos Uy, he estado muchísimo tiempo buscando, loco He estado muchísimo tiempo buscando, ¿ah? Oh, mira otro ¿Lol? ¿Qué? Pero es que me pasa esto ¿Lol? Dos ahí mismo ¿Lol? Qué bueno Mira, muere Bueno, que tengo que ir al otro rápido Ok Ok Ok, gracias Dame esto Aquí que hay de bueno Reparación y rompibilidad A nada Esta montura para los caballos Para los caballitos, pues Y vamos a ir a la otra Pero volando Literal Ah Jeje Ok Venimos a la otra Mira, aquí hay cabezas y todo, loco ¿Y ahora? ¿Qué se hace en estos casos, mis brothers? No me das, no me das, no me das No me das Poción de curación instantánea Me voy a llevar una Ok, tú, hijo mío Chatumare Mira, ya está Muerto Esto, dámelo Y ya tengo Tres de litras más Aquí queda Uy, diamantes Que me hacen falta Uy, eficiencia, cuatro Y rompibilidad, tres Y fortuna Fortuna, tres Loco, qué bueno Este pico es la mamada Este pico es la mamada Toque de seda Me lo llevo Y esto me lo llevo Lol, qué bueno Lol, me hacía falta Me hacía falta un pico así Eficiencia Solo tengo que poner la eficiencia Cinco, reparación Y ya está Y eso es facilísimo de poner Ya, a ver Por ahí vine, ¿no? Por ahí vine Vamos a venir por acá Por acá tal vez O por el otro lado Si no, por el otro lado Ah Por acá no hay nada, ya Pero quiero encontrar ya Una salida Listo, una salida Una salida Vamos a hacer la granja De caña de azúcar A eso nos vamos Solo déjame encontrar Una salidita Y ya está Ah, mira Acá hay otro Lol Uy, este también tiene barco No me jodas Uy, qué bueno Papi Ya de suerte Por fin Todo lo que no encontré En una hora De estar grabando Lo encuentro ahorita Por fin Dios mío, por fin Mira Mira, 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 mira Quiero encontrar una salida Y encuentro esto, ¿ves? Muere Lol Teletransportes Gracias Dame tropico Bueno Reparación Protección 4 Y rompibilidad 3 Me lo llevo Eh Reparación Bueno, esto le podemos quitar eso Y ya está Quisiera llevarme hasta los cofres Pero no Pero no, pues Eh Voy a llevarme uno de estos Y ya está Quiero encontrar una salida Ya, por favor Juego Deja Deja de darme Fortalezas Que ya no tengo donde guardar Aunque sí traje shulker No, soy tonto Voy a no guardar en el shulker Pero Por favor, juego Dame una salida Ahora verás Como no encuentro salida Ahora verás Como no encuentro salida Ahora verás Como no encuentro salida ¡Otro barco! ¿Lol? ¿The fuck? Ah, me pica el cuello ¡Ah, ya hay una salida! Perfecto Ah, mira Este todavía no he venido Creo que no he venido todavía A ver Está guardado ya Todo aquí La mayoría Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ya Ahora sí Podemos recoger esto Perfecto 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 Eso No sé ni cuántos tengo Pero bueno Tenemos otras más Protección contra explosiones La montura me la llevo El oro también Espada de diamante Obvio Este también está bueno Pero es de hierro Es de hierro Así que En el de hierro Ya tenemos bastante Esto nos lo llevamos Y ya está Ahora sí ¿Qué vas a hacer? A coger también Esto de aquí Que me lo llevo Me lo robo Ya nos vamos Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Mira ya hay otra Pero aquí Puedo entrar así ¿O viste? No pensaba que esta mierda iba a funcionar Totalmente preparado Mira mis delitras están en la mierda Vamos a repararlas Mis delitras están en la mierda Loco Mira, mira Cómo se recuperan las delitras Mira, mira Cómo se recuperan Mira, mira, mira Mira Plim Ya están Totalmente Esta partida la arregló un poco Quedó tal que así Y la cosa Es que En los videos te indican Bueno, la gente Que tienes que poner en el medio El bloque Es decir Uno, dos, tres Y ahí el bloque de obsidiana Pero no Tiene que ser uno más adelante Uno para acá Es decir En el segundo Pones la obsidiana En la parte de aquí Ahorita vamos a ver Algunas calaveras de Wither Y Te indico Que ahorita ya Funciona correctamente Creo Si no me toca matar al Wither Otra vez aquí Y no es del plan Pero bueno Vamos para casa Que no hemos muerto Esto es un logro Totalmente para el Snobir Esto es un logro Que no tienes ni idea para mí El no morir El no morir De verdad Que es un logro Un logro Un logrosísimo Y ahora sí Voy a hacer la caña de azúcar La granja de caña de azúcar El día de hoy Y el día de mañana Voy a hacer una granja de hierro Mucho más eficiente Que la que tengo ahorita Que hay una que me encanta Pero es un poquito jodida Hacerla Es un poquito jodida Hacerla Dirás ¿Por qué? ¿Por qué? A ver La granja en sí es fácil Pero Lo difícil es subir Tanto a los aldeanos Y al zombie Tanto a los aldeanos Y al zombie Es muy complicado de subir Entonces Porque se necesita Tiene 5 pisos La granja Dirás 5 pisos Sí Cada piso genera Creo que 3 No Más Genera más golems Como A ver Cada piso genera Como No sé Como 3-4 golems Entonces Si tienes 5 pisos Te genera como 20 golems Cada 60 segundos O algo así Es una locura Esta granja Pero Funciona por favor Funciona por favor Entonces Esa granja Voy a intentar hacer mañana Pero necesito Muchos materiales Necesito 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 Hacer eso Por favor No te salgas Por favor No te salgas No se sale Mira Ahora ya no se sale ¿Ves? Ahora ya no se sale Mira Y podemos matarlo Tranquilamente Mira 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 Ahora ya no se sale Loco Ya podemos hacer Totalmente Los bacons Tranquile Lemón Podemos hacer Bacons Y Ya Ahorita vamos a hacer La granja de caña de azúcar Solo quería indicarles Que ya me funcionaba Entonces mira Ya cogemos esto Y podemos irnos Ya tenemos la Estrella Y ahora si Vamos a hacer La granja de caña de azúcar Ya mira Esto es fácil Se pone aquí Un co Que digo un co Un bloque Pones aquí Una tolva Que quiero bajar Y subir acá Pones aquí Una tolva Mirando a este Rompes este Y de ahí pones Una tolva Mirando a este De aquí Tienes que poner Creo que comparadores Que creo que tengo En la parte de aquí Listo Ahora ponemos aquí Dos comparadores Que es aquí Y aquí Ahora ponemos Un bloque Creo que cualquiera En la parte Es que no quiero hacerlo Con este material Pero es lo único Que tengo Sabes Es lo único Que tengo Ahora si podemos Hacer esto así Mira Y ya está Con este bloque Es mucho más Bonito Mira esto aquí Y esto aquí Esto lo vamos a utilizar Para construir Tal que así Listo Esta granja Lo que si requiere Lo malo Es que no la hice Ni al principio Ni nada Porque requiere Muchísimo Pero muchísimo Slime Porque ahora Tenemos que hacer Esto tal que así Y esto tal que así Ahora tenemos que utilizar La palanca Y tenemos que Encenderla O utilizarlo El respectivo bloque De redstone Y necesito Bastantes stacks De una cosa Y entonces Llegamos a la parte De aquí Y esto aquí Y ya está Y ahora aquí Necesitamos Un observer A ver Vamos a poner Esta cosa acá Creo que tengo Los materiales Pero creo que Solo tengo Para un piso Entonces Eso va a ser Lo malo Pues Esto va a ser Lo malo Lo malo Lo malo Vamos a hacer Esto aquí A ver si me muero Haciendo esta granja De verdad Ya Debería revisarme No quiero morir Papi Un bloque de notas No un bloque de notas Listo Mira, mira Eso Y encima del bloque De notas Vamos a poner Syncope Server Que digo Syncope Server 2 Mirando A este bloque Esto A ver Con shift Si lo haces con shift Es no vir De verdad En el bloque De abajo Tenemos que poner Uno Dos Tres Después la arreglo Bonito Porque esa parte De abajo Está feísima No preocupados Una Dos Tres Al final esta granja Queda muy bonita No me caí aquí Soy tonto Ya Todo se solventa ¿Ves? Dos Y tres Y a cada lado Son tres bloques Uno Dos Y tres Perfecto Ahora vamos a poner Redstone En la parte de aquí Perfecto Aquí Aquí Y aquí Y vamos a venir A completar esto Que tenemos que poner Repeaters A dos ticks A dos ticks Listo aquí Ponemos uno Le damos así Le damos así Le damos así Y le damos así Ya está Bonita Es que es la primera vez Que lo hago a tal altura Esta granja Porque le sé hacer Al ras del suelo Pero lo malo es que ahí Te quedan los Los cofres O sea Tienes que hacer hueco En el suelo Y poner los cofres ahí Entonces yo quiero poner Más cofres Y por eso le subí Como tres bloques ¿Sabes? Le subí estos tres bloques Y por ende La hice así Ahora Lo que vamos a hacer Es ¿Dónde dejé yo el shulker? Aquí está Ahora lo que vamos a hacer Es poner Estos bloques de slime Dirás ¿En dónde hay que ponerlos? Pues En cada uno de estos Perfecto Y En este también Pero bueno ¿Qué se puede hacer mi loco? Vamos a poner así Mira tienes que Por eso te digo Que necesitan muchísimo slime Esta Una Dos Tres Una Dos Tres Y tenemos que venir A la parte de acá Eso Y Cuatro Y cuatro Ya está Perfecto Esto lo rompemos Uy que no rompo Cuidado con romper El reloj Es no bien Cuidado con romper El reloj Loco Y ahora Tenemos que hacer esto Así con las escaleras Que ya hice Esto se puede hacer así Fácil Esto aquí Aquí De verdad Es que ¿Para qué hice la granja Tan alta? Loco Soy tonto Y esto Aquí Ya ¿Para qué hice la granja Tan alta? Loco De verdad Ya A ver Tenemos que poner esto Hasta que quede Un bloque Básicamente Falta uno Falta uno Falta uno Que es aquí Perfecto Ahora Este de aquí Se quita Este de aquí Se quita Y Vamos a quitar esto Y aquí Ya tenemos que poner Bloques de Construcción Dirás ¿Para qué? Para que quede bonito Loco Ya Para que quede bonito Esta zona ¿En serio? Sí Bueno Ya que sabes A darle Sí Sí está bien Uno Dos Tres Esta es la forma Como más rápida De hacer esto Dos Tres Dos Tres Dos Tres Dos Tres Hasta dónde Hasta acá Creo que es A ver Necesitamos aquí Arena Voy a necesitar Mucha arena La verdad Y esto en cada uno De los lados Esto en cada uno De los lados Que tenemos que hacer Esto Así Ya está Aquí tenemos que poner agua Y eso en cada uno De los lados Mi gente Mira esto es Tal que así Básicamente He mejorado en Minecraft Porque te juro Esto no hacía tan rápido Antes Te juro que En esto Me acuerdo Yo me acuerdo Que en esto Me demoraba muchísimo Ya Entonces Ahora las hojas Tenemos que ponerlas Justo en la parte de aquí Eso Había unas hojas Más feas ¿En serio? Ya Tengo que llegar allá Eso Eso Mira creo que de una vez Creo que de una vez Voy a hacer una segunda planta Necesito un bloque de notas De observador A ver Aquí tenemos que poner Un observador Aquí un bloque de notas Y encima Otro observador Uy Si aplasta shift De verdad sería mejor A ver Necesito Necesito los mismos materiales Básicamente Piedra Repeaters Todo eso Y esta granja Lo bueno que es Para arriba Loco No es para un lado Oye No me puedes decir Que no he mejorado No me puedes decir Que no he mejorado Mira Ya está Que chévere Después lo lleno de arena Así que No hay pleito No hay pleito No hay pleito A ver Vamos a hacer esto bonito Vamos a hacerlo bonito Que sería Esto hacerlo Tal que así A ver Sería Uno Dos Tres Dos Tres Así es con este mismo Así que chévere Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y esto lo completamos Así Listo Ya cogí de más En serio Creo que cogí de más hojas Sí Básicamente Sí Porque esto ya está ¿Sabes? Esto ya está A ver Ahora solo creo que nos faltaría poner la caña de azúcar Y ya estaría Ya alejada un poco del suelo Vamos a poner esto tal que así Mira Se puede poner la caña de azúcar Listo Perfecto Y esto en los cuatro lados Imagínate esto creciendo y produciendo En los cuatro lados Y esta granja es expandible para arriba O para los lados Si es que quieres Claro Vamos a poner el cristal Desde aquí Básicamente Voy a poner esto así Ya Y entonces el cristal se pondría desde la parte de aquí Mira algo tal que así Necesitamos más cristal Y necesitamos recoger mucho más Eh Mucho más Sí se lo voy a recoger ahorita mismo Todo Es que tal vez haga un tercer piso también Por eso más Ah no mira no me alcanzó LOL Por eso hice más pez Dirás Estás toda una diva Como papa Lo sé Lo sé No las puertas de vallas Sí Perfecto A ver voy a tener que caer Caer acá adentro Con un respectivo water drop A ver Perfecto Ese water drop Más pequeño loco Más pequeño no puede haber ese water drop Ya está Ya Mira Perfecto Siguiente Siguiente lado pues Eso Uy no te caigas de aquí Ya ¿Cuál me falta? Este ya está Este me falta Este de aquí Listo Entonces aquí Aquí Y ahora Esto aquí Y ya estaría lista la granja Dirás En serio Snobir Sí A ver si voto esto aquí Hay que salir al cofre Sí Perfecto La granja ya estaría lista La verdad Ahora que tienes que hacer Dirás pues Entrar por aquí Dar Toda esta porquería Que queda feo La verdad Queda muy feo No quiero que se quite Ya Hacemos esto Y ya empieza a funcionar la granja Básicamente Así Listo mi brother Y la granja ya estaría Totalmente lista Aquí toca hacer un sistema De cofres Que vaya hasta la parte De acá abajo Hasta aquí Porque eso no podía ser antes ¿Por qué? Dirás Porque Si hubiera hecho Toda esta granja Y el reloj Agarrás de piso Este cofre estaría aquí Básicamente Aquí Hundido aquí Y no quería eso Quería que el cofre Quede en la parte de arriba Para hacer un sistema De cofres hasta abajo Y que quede chévere Hasta abajo Hasta abajo Y ya estaría la verdad Entonces Esto va a funcionar De una manera loquísima Ya vas a ver Ya vas a ver Entonces Eso mi gente Muchas gracias por estar aquí Suscríbete Dele a like Deja un comentario Que voy a tomar de una vez La captura de la De pantalla Suscríbete Dele a like Deja un comentario Y nos vemos mañana Mañana Con más Muchísimas gracias gente De verdad Por los mil suscriptores Muchísimas gracias Les doy un beso En la gampi Chao chao gente Chao 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 ¡Suscríbete!